Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, nuevamente vamos a hacer un video. En este caso lo que vamos a hacer es un plazo fijo digital. Antes que nada, como siempre, les pido que le den me gusta al video, se suscriban, siguen la campanita por favor, que así es como me ayuda a mí. Y yo con eso sigo haciendo videos porque veo que a la gente le interesa y le sirve. En este caso lo que voy a hacer es un plazo fijo digital. Lo voy a hacer por medio del celular, o sea, metiéndome con el celular a la página del banco. Recuerden diferenciar, no es lo mismo la aplicación Bitmobile que la página del banco. Yo realmente, si es por mí, no les recomiendo que se bajen la aplicación porque no sirve para nada. O sea, tienen muchas cosas menores que lo demás. Y gastan datos igual que metiéndose por internet a la página del banco. Bien, así que no es lo mismo Bitmobile que la página del banco. Con el celular también se puede meter a la página del banco. Bueno, voy a hacer el plazo fijo, sí, con el celular. Más que nada, ¿por qué? Porque mucha gente tiene celular y no maneja el notebook o tener computadora, que bueno, es algo que algunos pueden tener y otros muchos no. Así que es mejor hacerlo así. Así que bueno, ahí vamos con el video. Vamos a entrar a la página del banco. Primero lo que vamos a hacer es abrir internet. Desde la computadora abre internet también de la misma forma que abro yo. Desde el celular lo abrimos así. Acá vamos a la barra de navegación y ponemos la página del banco. www.bancoprovincia.com.ar Y ahí vamos. Una vez que se abre la página del banco, vamos arriba al margen superior izquierdo. Hay un cuadrado verde con tres líneas blancas. Hacemos clic ahí. Luego a la parte donde dice VIP. VIP personas. Y abajo vamos a donde está ingresar a Banca Internet Provincia, que está en verde con las letras blancas. Hacemos clic ahí. Acá abrimos y lo que es la parte nos dice Usuario VIP. Ahí ponemos nuestro usuario. Apretamos ir. Acá vamos a poner nuestra contraseña. Ponemos nuestra contraseña. Apretamos el botón verde otra vez para ir. Y acá se abre nuestro Home Bank. Apretamos cualquier parte de la pantalla, menos donde está la publicidad de Buenos Aires Vacunate. Y ahí vamos arriba al menú. Subimos, agranda un poco la pantalla para que ustedes puedan ver. Arriba al menú dice Inicios, Cuentas, Transferencias, Pago de Eding, Pagos, Paquetes, Recargas, Tarjetas, Préstamos, Inversiones. Hacemos clic en Inversiones. Y abajo nos aparecen las formas de inversiones que hay. Tenencia de bonos, plazos fijos, bonos y acciones. Dato del mercado, fondos comunes de inversión, moneda extranjera que la compra de dólares, plazo fijo prepactado. A nosotros nos importa ir a plazo fijo. Plazo fijo nos aparece el simulador. ¿Qué es el simulador? Para saber cuánto nos da y todo eso. La modalidad. Hacemos clic y se despliegan varias opciones. Las opciones que hay, bueno, son diferentes. Pero la mejor de todas es tradicional. Porque el otro es especulativo. Abajo nos aparece moneda. Moneda es para desplegar. Es para pesos o dólares. En este caso lo vamos a hacer en pesos. Si fueran dólares hacen exactamente lo mismo. Plazo de días. Lo mínimo de días que se puede poner son 30. Menos de 30 días no se puede poner. O sea, de 30 para arriba pueden poner lo que quieran. 31, lo que quieran. Fecha de vencimiento no tocamos nada y vamos directamente a capital. ¿Por qué? Porque cuando vamos a capital ya la fecha de vencimiento la ha tirado automáticamente. Desde la fecha de hoy sumado a los 30 días. ¿Ven? Apreta acá. Si yo lo hago hoy se me vence el 6 de marzo del 2021. Capital. Capital. Lo mínimo que se puede poner son mil pesos. De mil pesos para arriba lo que ustedes quieran. Pasando el millón de pesos la tasa cambia. O sea, menos de un millón te paga un 37%. Más de un millón la tasa es del 34. Así que siempre conviene tener menos de un millón. Si quiere un poquito más, no. Y eso. Ahí ponemos, una vez que ponemos el monto ponemos simular. Cuando ponemos simular ya nos tira el simulador automático. ¿Ven lo que dice? Nos dice todo lo que nosotros queríamos. El plazo de días en vez de ser 30 va a ser 32. Seguramente porque caía un sábado. Los 30 días. Entonces vence el 8 por mil pesos. A una tasa del 37% monto al vencimiento serían 1032,43. Es decir que me daría 32 pesos con 43 de interés. Obviamente es poca plata. Por eso es que es. Pero bueno. Es para mostrarles. ¿No? Obviamente. Entonces ¿qué hacemos? Si nosotros ponemos más plata más interés se nos va a dar. O sea, más plata nos va a dar. Así que ponemos alta de plazo fijo. Al poner la opción de alta de plazo fijo acá nos muestra ya todo. Entonces cambia esto y nos muestra. Modalidad, tradicional lo que queríamos. Moneda, peso lo que queríamos. Cuenta asociada. Ahí vamos a desplegar y vamos a seleccionar la cuenta de donde queremos que salga nuestra plata para poder invertir. Plazo de día, 32 días. Fecha de 208 de marzo. Monto invertir. Mil pesos. Renovación automática. Eso si ustedes quieren que cuando se venza se vuelva a invertir por la misma cantidad de tiempo. Yo no quiero. Así que bueno. Recuerden que esto se puede hacer desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ahí ponemos continuar. Una vez puesto continuar nos aparece la opción para confirmar. Si nosotros queremos ya confirmar que vamos a hacer este plazo fijo. Una vez que ustedes ponen confirmar ya les va a desplegar a ustedes el comprobante de plazo fijo que hicieron y todo. Si no lo quieren hacer directamente ponen cancelar. Como hago yo. Que no lo voy a hacer porque necesito la plata. Y vuelve todo para atrás. Después solamente lo que hacen es ir arriba. Cerrar sesión. Y listo. Bueno espero que les haya servido el video. Si el próximo video que voy a hacer. Después de este va a ser un home banking. Como hacerse el home banking desde cero. Voy a ir al cajero con la tarjeta de débito. Voy a sacar los tickets. Y después lo voy a hacer desde el celular. Para que todos aprendan a hacerlo. También después voy a hacer de vuelta lo del token. Si porque el token no se saca más. O sea no se puede pedir más por home banking. O sea directamente lo tenés que hacer sí o sí. Desde el cajero automático. Recuerden por favor suscribirse. Que me ayudan muchísimo a mí. Y ahí yo sigo haciendo videos. Bien. Que tengan buenos días.